¿Por qué la Vuelta Nacional? Y porque es Nacional, ¿verdad? Y bueno, creo que es un buen momento para volver, me siento muy bien, con muchas ganas y sé que le puedo aportar mucho al equipo. Y bueno, digamos que es el primer periodo de pases que hay contacto oficial con Nacional, porque se habló mucho de que el periodo de pases anterior, que yo estaba libre, pero bueno, fue este, ¿verdad? Oficial, contacto oficial, hubo ahora. Y bueno, puse contento con el contacto, también con el interés de otros equipos, pero bueno, tomamos la decisión con la familia y creo que lo mejor fue venir a Nacional. Sí, se cumple un sueño de venir a un grande, obvio, y bueno, ahora disfrutarlo de la mejor manera. ¿Estás para jugar el jueves? No sé si estoy para jugar, estoy poniéndome a punto con los profes y el Mauri, así que estamos trabajando aparte, y ayer recién hice un poco de cancha, así que no sé si se voy a jugar. Un mundo aparte, ¿no? Estar en un equipo grande. Sí, de rentistas a Nacional yo creo que es un gran paso para mí, y sí, se entrena distinto, tenés más cosas, así que yo creo que sí. ¿Llegás con qué idea? ¿Por qué está Vitorino, por qué está Polenta, por qué está Gorga y por qué está Aja? Sí, yo vengo con la idea de ganarme un puesto, de querer jugar, todo jugador que llega a un club quiere jugar, así que yo vengo con la idea de eso. ¿Cómo capitalizaste aquella ida a Miramar a préstamo hasta este momento de llegar a un grande? ¿Qué significa ese camino recorrido para vos? Sin duda, como siempre lo remarco, creo que esta ida a Miramar me sirvió mucho, porque sin duda en Wander iba a tener pocos minutos, y creo que irme ahí, sumé minutos, hice goles, me sentí importante como para volver a Wander y hacer el semestre que hice. ¿Qué le podés sumar a este equipo vos? Creo que le puedo aportar en velocidad ahí arriba, y creo que es lo más fuerte que tengo. Haberle convertido, ¿te pone una exigencia mayor con la hinchada de Nacional? Puede ser que sí, pero yo acá vengo a dar lo máximo para ayudar a Nacional ahora a ganar grandes cosas.